El siguiente tema es la memoria compartida y distribuida basada en páginas. Tenemos que en este tipo de sistemas están construidos sobre multicomputadoras, es decir, procesadores conectados mediante una red especializada para la transferencia de mensajes, las estaciones de trabajo en una LAN o para diseños similares. El elemento esencial en este caso es que ningún procesador tiene acceso directo a la memoria de otro procesador. También tenemos que estos sistemas reciben el nombre de NORMA, que significa sin acceso a memoria remota, en contraste con los sistemas NUMA. Y por último tenemos que en estos esquemas se tiene un único espacio de direcciones virtuales para todo el sistema. Dentro de su diseño básico tenemos que la idea es emular el caché de un multiprocesador mediante la unidad de manejo de memoria y el software del sistema operativo. Podemos ver que inicialmente se empieza a trabajar si un procesador hace referencia a una dirección que no es local. En este caso va a ocurrir un señalamiento, por lo que el software DMS trae el pedazo que contiene la dirección y reinicia la instrucción suspendida para que pueda empezar a funcionar bien y encontrar esa dirección. Es así como el proceso concluye con éxito. Dentro del tema de réplica tenemos que es una mejora al sistema básico que ayuda al desempeño en gran medida y consiste en duplicar los pedazos exclusivos para lectura. Por ejemplo, texto de programa, constantes exclusivas para lectura u otras estructuras de datos exclusivas para lectura. Podemos ver que otra posibilidad consiste en duplicar todos los pedazos no solo exclusivos para lectura. Mientras se realicen lecturas, en realidad no habrá diferencia entre la duplicación de un pedazo exclusivo para lectura y un pedazo lectura-escritura. Dentro del tema granularidad tenemos que es un aspecto importante ya que tiene que ver con el tamaño de una página y que éste se haga más grande. En un multiprocesador el transporte de una página con varias palabras, en este caso bytes, es muy factible. Existen varias ventajas y desventajas del uso de un tamaño mayor de pedazo para el DSM. Una de sus principales ventajas es que debido a que el tiempo de arranque de una transferencia en la red es esencial, no tarda mucho más tiempo la transferencia de, por ejemplo, 1024 bytes que la de 512 bytes. Al transferir datos en grandes unidades, cuando hay que desplazar una gran parte del espacio de direcciones, el número de transferencias se reduce con frecuencia. Esta propiedad es muy importante. Por otro lado, tenemos que la red se puede bloquear más tiempo con una transferencia mayor, bloqueando otros fallos provocados por otros procesos. En un DMS una granularidad tan fina es difícil, debido a la forma en cómo funciona la unidad de memoria. En este caso podemos observar que tiene sus ventajas y sus desventajas. Podemos ver en este ejemplo como el caso de una página que contiene dos variables compartidas no relacionadas entre sí, en este caso es A y B. El procesador 1 hace un extensivo de A leyendo y escribiendo en ella. De manera similar, el proceso 2 utiliza B. En esas circunstancias la página que contiene las variables viajará constantemente entre las dos máquinas. Y es así que podemos ver que hay una página falsamente compartida con estas dos variables, ya que no están relacionadas entre sí. Dentro del tema obtención de la consistencia secuencial, tenemos que inicialmente, si las páginas no se duplican, no se pretende lograr la consistencia, puesto que existe con exactitud una copia de cada página. Esta página se desplaza de un lugar a otro de manera dinámica según lo necesite. Si solo se tiene una copia de cada página, no existe peligro que las diferentes copias contengan valores diversos. Esto es algo muy importante. Podemos observar en esta figura que en muchos sistemas DCM, cuando un proceso intenta leer una página remota, se crea una copia local, pues el sistema no sabe lo que hay en la página o si se puede escribir en ella. La copia local y la página original están configuradas en su unidad de manejo de memoria. Respectivo, como exclusivas por lectura. Mientras todas las referencias sean lecturas, todo está correcto. Sin embargo, si algún proceso intenta escribir en una página duplicada, puede surgir un problema debido a que la modificación de una copia sin modificar las demás es inaceptable. En general, podemos ver que los multiprocesadores adoptan uno de los dos métodos que a continuación veremos. Uno de ellos es la actualización, o la invalidación. Dentro de la actualización, se permite la escritura de manera local, pero la dirección de la palabra modificada y su nuevo valor se transmiten por el bus de manera simultánea a todos los demás cachés. En el caso de la invalidación, la dirección de la palabra por actualizar se transmite por el bus, pero el nuevo valor no. Dentro del tema búsqueda del propietario, tenemos que en este diseño se permite determinar la forma de encontrar al propietario de una página. Además, se realiza por medio de una transmisión y solicitud de una respuesta del propietario de la página específica. Una vez que ya se ha localizado el propietario de esta manera, el protocolo puede continuar de la manera anterior. Lee y Huthgan describen otras posibilidades, como lo podemos ver en esta imagen, en donde un proceso es designado como controlador de páginas. Su tarea consiste en llevar un registro de quién es el propietario de cada página. Cuando un proceso P desea leer una página, tiene que escribir en una página que no tiene o desea escribir una página que no posee. Envía un mensaje al controlador de páginas indicando la operación que desea realizar y la página correspondiente. El controlador envía entonces un mensaje indicando al propietario. P hace contacto entonces con el propietario para obtener las páginas a la propiedad. Según sea necesario. Se necesitan cuatro mensajes para este protocolo, como se puede mostrar en esta figura. Posteriormente, en esta figura, se muestra una optimización del protocolo de localización del propietario. En este caso, el controlador de páginas envía la solicitud directamente al propietario, el cual contesta entonces a P, lo que ahorra un mensaje. Un problema con este protocolo es la carga potencial excesiva sobre el controlador de páginas, el cual maneja todas las solicitudes recibidas. Dentro del tema búsqueda de las copias, tenemos que este es un diseño que intenta representar la forma de localizar todas las copias cuando éstas se invaliden. Aquí principalmente se trata de transmitir un mensaje con el número de página y solicitar a todos los procesadores que contengan la página que la invaliden. En este método solo funciona si los mensajes de transmisión son por completo, son confiables y que nunca se puedan perder. Otra posibilidad consiste en que el propietario de páginas mantenga una lista del conjunto de copias indicando a los procesadores que poseen esta página. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual la página 4 es poseída por un proceso en el CPU 1, como se muestra en el cuadro doble en donde está el número 4. El conjunto de copias consta del 2 y 4, puesto que las copias de la página 4 se pueden encontrar en dichas máquinas. Aquí podemos ver en esta imagen que el propietario de cada página mantiene un conjunto de copias indicando los demás CPUs que comparten esta página. La propiedad de la página se indica mediante los cuadros dobles. Dentro del tema de reemplazo de páginas, podemos observar que en un sistema DCM como en cualquier sistema que utilice una memoria virtual, puede ocurrir que una página se necesite pero que no haya un marco de página libre en la memoria para contenerla. Cuando ocurre esta situación, hay que sacar una página de la memoria para tener espacio disponible para la página necesaria. Surge de inmediato dos problemas. Uno es la página que debe tomarse y el segundo es el lugar de donde colocarla. En gran medida, la elección de la página por sacar se puede realizar mediante los algoritmos tradicionales de la memoria virtual, como cierta aproximación del método de uso menos reciente. Una compilación que ocurre con DCM es que las páginas se pueden invalidar de manera espontánea debido a la actividad de otros procesos, lo que afecta las posibles selecciones. Sin embargo, almacenar el orden LRU, que es el método del uso menos reciente, estimado únicamente de aquellas páginas que actualmente son válidas. Así se puede utilizar cualquiera de los algoritmos tradicionales. La segunda mejor elección es una página duplicada que posee el proceso saliente. Basta transferir la propiedad a una de las otras copias informando a ese proceso el controlador de la página o ambos según la implementación. Dentro de la sincronización tenemos que en un sistema DCM, como en un multiprocesador, los procesos necesitan con frecuencia sincronizar sus acciones. Es por esta razón que se necesita con frecuencia un mecanismo adicional para la sincronización. Una posibilidad consiste en que un controlador de sincronización acepte mensajes solicitando entrar y salir de las regiones críticas, cerrar o eliminar la cerradura de variables, etc. y enviar las respuestas al terminar el trabajo. Cuando no se puede entrar a una región o no se cierra una variable, no se envía una respuesta de regreso en forma inmediata, lo que provoca un bloqueo del emisor. Cuando la región está disponible o se puede cerrar la variable, se envía un mensaje de regreso. De esta manera, la sincronización se puede lograr con un mínimo de tráfico en la red, pero con el costo de centralización del control por cada cerradura.